...procedentes del lejano oriente, India, China, Nepal... ...elaborados artesanalmente según fórmulas tradicionales... ...o utilizando en su composición las más finas hierbas, flores o maderas aromáticas. Está claro, hoy te vamos a hablar de los inciensos... ...y en concreto de tres tipos de inciensos. Por un lado es el incienso hindú, que yo le llamo el incienso masivo... ...que siempre tiene un aroma más fuerte... ...está hecho de forma más ruda, vamos a decir... ...que viene muy bien, es el más popular... ...y viene muy bien para espacios muy grandes. Y el otro grupo sería el de los inciensos japoneses... ...que siempre es un incienso más delicado, más suave... ...también se usa mucho para perfumar hojas, cartas, armarios... ...es el arte del incienso, es ya muy diferente... ...como los japoneses mismos, que también son más delicados... ...y miman mucho más el detalle. Os vamos a mostrar alguno. Para meditación, vamos a diferenciar... ...pues tendríamos aquí el incienso japonés... ...que tenemos este que se llama konbuku... ...que ya la presencia misma también es diferente... ...son barritas que no tienen palo... ...este es con aloe vera... ...este es con especias de hierba... ...tenemos cerezo en flor... ...que es muy rico, este es genial para ambientar la casa... ...cerezo en flor... ...también tenemos ciruelo blanco en flor... ...también muy bonito... ...son muy suaves, muy delicados... ...hay 80.000 paqueterías y hay 80.000 olores... ...para meditación... ...pues siempre podemos usar algo más delicado... ...como es el japonés, como es el konbuku... ...o para relajarnos, o para hacer yoga... ...que viene muy bien... ...o también la gente utiliza mucho este... ...que es el Precious Chandan... ...el incienso Hem, que es un incienso hindú... ...es ideal para espacios muy grandes... ...porque lo que hace tiene un olor muy fuerte... ...y no es recomendable para espacios pequeños tampoco... ...el incienso más vendido, sin embargo, es sin duda el de Sai Baba... ...que es el...